Según María Montessori, los niños deben de entrar a la escuela y deben de tener tres a cuatro horas sin interrupción para de verdad hacer las actividades que corresponden a su necesidad propia. Entonces, obviamente, si eso es así, no hay la hora del patio, no hay la hora del almuerzo, no hay la hora de la asamblea, porque entonces estás rompiendo el ritmo natural del niño. ¡Gracias!